Bueno, desde que nació Red Teatral, una de las situaciones más grandes era llegar al día que te pudieras hacer una entrevista a vos y vos sos una de las personas más emblemáticas del musical de los últimos años. Poco, porque son muy jóvenes. 30 años, digamoslo. Digamos, de los últimos 30 años, no lo puedo creer. Y que no has parado de trabajar. Y no has parado de trabajar, eso es verdad. Gracias a Dios, porque el musical es algo, en este país todavía está nuevo, te diría. Y yo te diría que hace más o menos 15 años empezó a darle un poco más de importancia. La gente empezó a entender quién era simplemente gente que cantaba pavadas y nada más volante. Y escuchar a esa gente que canta y canta. No, hay temas importantes, hay mensajes importantes, hay cosas hasta de protesta, si querés. Hay musicales miserables, por ejemplo. Chicago. Bueno, pero bueno, y ahora... Pero vos liderabas a los musicales cuando todavía los musicales no cantan como ahora, como ahora. Exacto, sí, 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 sí. Por suerte... Y ha gestado en cosas maravillosas, como en la GES 42, el diluvio que viene... Creo que estuve en casi todas. Pocas cosas. No hice, pocas cosas no hice. Pero es una dicha, porque además no es que lo hago porque me dicen, bueno, aquel que ya trabajó en tal obra, que venga a hacer esta. No, yo audiciono como cualquier persona. Por supuesto, a este punto del partido me dicen, pasa a las 4 y cuarto, tenés una audición con los americanos, los ingleses, la cola, el numerito y todas esas cosas. Pero bueno, pero igual audiciono, para esto, que además ya lo había hecho, para Bello y Bestia, hice 5 audiciones. ¿Y no tuviste que pasar igual? Bueno, pero eso... Pero está bien, yo estoy de acuerdo con eso. En todos los Unidos es muy común que grandes figuras, no pueden me creer en una figura, pero quiero decir, le enclosco a la audicional para hacer el musical, ¿no? O sea, todo el mundo audiciona para una película, para un musical, para una verdadera... Entonces es bien, me parece que es valoro. Y en tu caso, y ahora llegando a la fiesta, te toca, de vuelta, el mismo personaje que hace 10 años. Que hace 12 años. 12 años. No, 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 vos querés decirme a la fiesta, pero no. Yo me quiero decir eso. Mira, yo terminé hacer Eva, y estaba haciendo televisión, y después hice una cosa chiquita que fue caravan en la nacional, y dije, voy a descansar, porque me lo merezco. Y de pronto apareció esto, y apareció un montón de recuerdos de hace 12 años atrás, y apareció un personaje que, si bien en otros países, hace alguien, el americano me decía, lo hace un famoso de la tele, famoso como un actor invitado. No es mi caso, no soy famoso de la tele. Pero ya lo hice, y tengo un nombre en el musical, entonces ya lo sabía, y dije, qué suerte, voy a estudiar de esto. Pero bueno, había otra puesta casi distinta, y vino otro director, y algún colorcito distinto hay, y alguna forma distinta hay. Y dije, bueno, esto sí lo hago, porque además lo quiero, porque además Disney me encanta, y te tratan como un dios, y los directores siempre te dicen lo mismo. El actor es lo más importante, si el actor está cómodo, va a salir bien lo que tiene que hacer. Entonces te ponen un vestidor, una peluquera, un ayudante, estás siempre protegido, que es la agüita, que cuando salís a la escena tenés tu agüita. Cosas que no, no, son mimos que son de Disney. Entonces dije, bueno, volvemos 12 años atrás y volvamos a disfrutar. Yo al viejo lo quiero, me da mucho calor porque hay muchas cosas puestas encima, pero yo al viejo lo quiero. Entonces, fui criticado por mucha gente, y periodistas, esto no tenía ganas de decirlo, pero lo voy a decir. Porque me creo que te parece ser un personaje tan chico, después de lo que venías haciendo y todo. Digo, sí, porque amo la obra, porque amo al personaje, porque es una beca. Pero es que no hay personas que chico en Nemesia, hay actores chicos. Pero más allá del cuentito ahí, de que la amo todavía, está allá. No hay gente que va a terminar de ser huestia, y Morito hace el derecho a valor, que es de Arden. Ah, mirá, mirá. Es un disco que no es el que viene. Ah, es un disco... Pero más un poco, para el cliente por ahí que está escuchando esto y que está estudiando, estamos corriendo a algún mueble, me parece. Sí, esto es un teatro. Bueno, les quiero avisar que tengan bien la cabeza con respecto a que uno hace un protagónico. Yo tuve la suerte de hacer baile, pero a lo mejor tiene que volver a hacer Árbol 90, que no es el caso de Morís. Pero acá hay gente que en la producción anterior, en el mismo teatro, con los mismos productores, era protagonista en El Fantasma. Y hoy está siendo un personaje en el ensamble, pero lo hace con un amor y con unas ganas increíbles. Eso es una cabeza buena, limpia, sana, de alguien que hace musicales. O sea, en el musical no es que haces un protagónico y al otro día vas a ser otro protagónico y al otro día... Puede ser, pero la idea es que uno sepa y esté sano que a lo mejor no pasa eso. Ese es un consejo maravilloso que estás dando porque el retratar es visitado por mucha gente joven, que está estudiando. Y a veces el que alcanza un protagónico piensa que, bueno, de aquí para arriba, pero nunca más para abajo. Y no siempre hay un chico de talento, el protagonista, el protagonista, el protagonista... Exacto, porque no hace sentido de un rol, porque no da la edad, porque buscan un rubio que usó un negro, porque buscan un negro que usó un rubio. Y no es un problema de talento. Exactamente, no es un problema de talento. Y Tony, y si Carlos Vítero, se presenta para vivir en el horror, va a estar corriendo. Exactamente. Y el ingenio que es la que invita a el horror, se presenta para ser el fantasma, que no va a ser el horror. Exactamente, exactamente. Pero uno tiene que estar, entre comillas, sano, mentalmente, sobre todo los chicos que están estudiando. Yo ayer estuve en el congreso de Valeria y esto recalqué mucho, ¿no? Que sepan que esta empresa que hemos decidido emprender o esta tarea, ¿no? Es así. O sea, haces un protagónico y en la obra que sigue, está en voz después de decir sí o no, a lo mejor te ofrecen hacer Árbol 90. Pero no es porque no tengas condiciones, es porque en esa obra el físico y el rol dio para eso. Y te dan un cobro, por ejemplo, un reemplazo. Un personaje protagónico o lo que te ofrecen. Si uno tiene la cabeza así, no sufre. Ahora, si uno cree que después de eso va a ser otro mucho más grande, vas a sufrir mucho. La idea es no sufrir, divertirse y pasar la bomba. Y eso es bueno. Y además, que para el actor también no es que hacer un reconocimiento. Por ejemplo, hay una anécdota. El mismo Rauch lo llaman para hacer Jesucristo y salva a Jesucristo en Madrid. Y pasó a hacer una bomba a Jesucristo. Entonces, para que no se fueran, ahora Jero es una anécdota en Madrid. Lo cual, en Chicago, al lado de ser Jesucristo, pero bueno, pero es un mismo porque lo quisieron seguir teniendo ahí. Totalmente, totalmente. Y que él lo haga. Y bueno, de parte de él, que él lo haga. Exactamente, es como un gesto, esto está mal que lo diga porque lo hice yo también, pero es un gesto de humildad, ¿me entendés? Porque yo no me siento ni más ni menos porque a la morir, yo decidí hacerlo. Y yo hice cinco audiciones. Y bueno, acabo de ver recién que me pusieron un cartelito francés en mi nombre. Agradezco a la producción. Pero a mí nadie me obligó a hacer esto. Pero hay gente que me ha dicho, tú pones bien, hace un programa tan chico, venías allá arriba. No dejo de estar allá arriba, o sea... ¿Tu trayectoria, tu trayectoria? Pero el mismo periodista que se mataba por hacer una nota negra, ahora me pasa el dueño y me saluda. O sea que el periodismo también es exitista. Hoy estás protagonizando, se matan. Hoy tu personaje no es tan grande, voy al que estás siendo un personaje grande. O sea que también un poco el periodismo hace que, por ejemplo, los actuares querramos ser siempre protagónicos y no secundarios, o ensamble. No le demos bola el periodismo, chico. Yo creo que quienes tienen que hablar en los lugares donde tienen que hablar, en este caso, bueno, tiene que ser la gente que sabe, la gente que tiene talento, independientemente del lugar que estén ocupando en ese momento. Pero por supuesto, pero además en historia... En este caso, tu lugar es muy importante porque estás en el lugar de la vecina de este, porque quien te quita los bailados, vas a seguir diciendo y vas a volver a protagonizar cosas maravillosas porque es tu destino, porque sos un laburante. Un laburante.